Pa' colorar, que te voy a estar pa' colorar Yo voy a caer No, 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 no. Para ti, para esta puerta, yo tengo lo que tú quieres. Ves como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ve, como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Sepa, que lo tengo todo entregado Sepa, que las cuentas no me quiebran Sepa, que solo tengo un mapa Y el infarto de una perra Si está claro, si es faleno, es pa' pescar algo No quiero riñonarme y encima está sin un pavo Yo me he visto por los pies Y algo tenía, se acabó en el mundo Me lo estoy currando, me lo estoy currando Me lo estoy currando, me lo estoy currando Soy una mujer de recursos chulo Esto sube la acción, saliva, leche y truco Yo marco el minuto Me hago tiras buzones con la bomba que me tira Los mamelucos y disfruto Eso sí Eso sí Entraño lo que tú quieres Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Ni de quién eres, me importa Ni qué bebes, ni de dónde vienes Al lío, tú que tienes Mi gustito me lo llevo pa' la casa Hijo que quieres, hijo que quieres ¿Dónde está mi estilo? ¿Dónde está mi ruina? Quiero más romero, lo vuelo Tú me hueles, en queriendo tú se puede Échale huevo, estoy en el punto de mirar Y mira, sigo viva Y mira, sigo viva, 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 sigo v A buen entendedor Cantan canciones que lleven mi nombre La gloria será pa' quien la corresponde Yo le llevo flores, ella se tatúa mi nombre Más natural que follar, oro de vino rico pobre Mi madre me educó hasta donde pudo Y luego me dio su escudo, no voy a salvar el mundo Salvaré mi culo y lo que me dé la gana Un mensaje tan egoísta que tú lo haces Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video